caer así guay como como lanzar vamos a ver a quien la carmen tomando sol está allá a lipe está distraído no sabe que está jugando pero si está jugando con las bichas no se acuerdan solo llegale así de repente no sabe que ya le pegaron ya no puede correr pues se casó la Nayeli entonces no ya no ya está fuera vaya ahorita ya sabe pues es que ahí lo tuviste a la par ve yo estaba esperando yo estaba esperando como uno me dio hasta la pataña ve ya estaba pues ya que me va a arder la cuereta porque esto de aquí no lo aguanto y vaya pues por aquí vaya ya ya como no se vale se vale se vale vale jajaja jajaja por favor de la par a la y de la pata ahora si Nayeli, ahora si te lo llamas coquilla, coquilla, coquilla ya tenés a tu presa él le va a salvar hoy si, parate, parate vos tenés más fuerza Nayeli, no te creo no te creo, Nayeli, ¿qué pasó, Felipe? dale, 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 Saga, Lipe están suyendo ahora, Lipe, y levantenme, ya le va a hacer que aquí lo tenés allá, tú le quedas al otro lado no, Lipe, dale, no, Lipe, córralo, eso Ayma, Ayma, sí, bártelo pues, chica, tenerá gran peso encima de hoy mirame y cierro, soy yo, Lipe, ahora tengas el agua eso, Lipe, así, dale paree de toro, la Nayeli, les digo, paree que fuera el toro Lipe, por detrás, salítele callate, dale no, dale, no la ayudes mirame, chineadito chineado, Nayeli, chineado Nayeli, vos tenés más fuerza que él, si no pesa nada chineado, chineado chineado agarralo bien fuerte agarralo, abrazalo, abrazalo chineado chineado así la camisa no la va a fregar, así vaya, levantado, levantado levantalo vaya, hoy levantalo, no, es que no tiré, levantalo levantalo, levantalo ¡Llevalo! 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí corre, corre ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Lipe no habrá levantado! ¡Llevalo! otro igual que la Hebi jajaja la va a caer esta bien es tu compañero caida jajaja esa fue luchada esta teniendo esa la he dicho ella vayan a luchar jajaja tiene fuerza Lipe tiene fuerza pero fíjalo me dijiste que iba a morir a cara suya y dormiste como el lavaro el que la llevaba cajeron a lavaro 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 va a ca va a ca lavaro lavaro madre lavaro el caballo limpi 악 se dice mas la pareja la pareja la pareja la pareja mami hijo mami como vos quieras o sea que si yo quiero puedo que me echen chulón si, si, si chulón chulón o lo voy a dar vuelta para que me vean las chichas así porque le va a quedar muy espeso si, es que este bicho va a quedar no, es que es muy espeso el va a quedar es que exageran ya no cabe ya es que es para dos peyes por eso podemos hacer una primera después si, no pasa nada queda muy espeso es que justo lo van a echar juntos muy espeso mireme no me digas que a eso tienes miedo no, se escapa uno se escapa uno se escapa uno se escapa uno no, pero no, pero no, 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 nada que ver te avisa como como 30 segundos antes es que la pasa ya siento revoltivo es que no, esto no pasa todavía por el verdadero el 1, un medio si es bien, está vencido, papá, ya no sirve, está viejo ah, ah, ya lucharon ahí todo cae con el izquierdo cae con el otro poder y no la wendy lo mismo la gente lo mismo hizo pero con miedo bajo aquí veo aquí en cámara lenta batemos tenía miedo a caer otra vez ay ya la vía la vía puede alcanzar ahora qué cosa correr y aquí voy a correr con miedo ahorita y aparte el ardor que huele al oro que está acá a mí se me hace que la vaca leía y traer a un guacal más pequeño y con eso le echaron de coca la dada una cama pequeña para echaron de bucalada y son excremento de excremento de mosca son querezas de mosca si abrir la boca de te van y te nace en una así veía ya la producción grave este este carmen si te lo tragas carmen si te lo tragas chiquito cuando te salen te salen ya haya producido si hay allá allá en el sol yo no puedo abrir la boca que esplastado que esplastado que esplastado venga a jugar chepe abrázense ellos son hijos de ah cierto cierto no pero que se pare un poco que esplastado son hombres de caca que dice yo? con pululo como recién salí de la boca cuando una curta hoy espalda espalda que es envuelta hoy hoy espalda espalda como que están midiendo como que están midiendo yo cuando estamos limpiados que rico bien heladito esta hey me chorreaste el pie muy espeso esta y el diablo todavía quería mamen que barbaridad te ve como que fueras el depredador y por la gran Arizona jajajajaja jajajajaja ya 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 no mas toda toda hecha de lado así era es que era horchata es una horchata así me la voy a dejar el barril lipe para de recto vayje adiante el chile ahora si literal vas a comer si cook si hotel vas a comer jajajajajaja aqui ve aqui ve en la cabeza primero arriba ah no si no No, ahí no, ahí no, no se va a ir un combate. ¿Pueden meter un gusanito? Sí, imagínale. No pasa nada. Está rico. Usted, pero hay el heladito. Es que no tiene ningún heladito. Los gusanos te chupan, la infección. Esperen el chuchucuyo. Pero a una mujer no le va a echar en la raya, adelante. Atrás sí, pero adelante no. ¿Se acuerdan que el chale con la corina se echaba? En el nace, así, los hicimos que se echara. No, es cierto. Ay, que debió haber traído persona de mi hija. ¿Qué es eso? Claro. A Lipe le echaron así en la cara. Oye, un abrazo. A Lipe le echaron así en la cara. Eso. Ahora sí, ve. ¿Cómo le pasa el calenté? Usted aquí, la mano con la mano. ¿Quién está aquí? Nos querían. ¿Y a Lipe? ¿O meto la cara ahí? No, no. ¿Y a Lipe, sí? ¿Será los ojos y la boca? Yo, que cierre los ojos. Ajá. Es una mascarilla. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Ay, qué rico, Lipe. ¿Y así habla todo el día, papá? No vas a abrazar. No vas a abrazar. Porque no puede quedar nada. Ay, no, y de verdad. Ajá. Cierren los ojos.